Lo que te ayuda ProInnovate es a reducir el riesgo que tienes como inversionista, como empresa. La cooperativa es un modelo empresarial y si bien tiene muchas ideas innovadoras, lamentablemente a veces en el Perú no se logran concretar porque no contamos con ese capital. Entonces, gracias al programa ProInnovate hemos logrado reducir esta brecha. Lo importante también es que estos fondos de innovación están articulados en el mercado. Innovadores, podcast del programa ProInnovate del Ministerio de la Producción, en el que conoceremos historias de peruanos que apostaron por la ruta de la innovación y el emprendimiento. Mi nombre es Solor Morales, gerente de la cooperativa Tuntanay. Hemos estado a cargo del proyecto vinculado a innovación empresarial para obtención de biobilleteras de calidad acorde al mercado. En este episodio conoceremos la experiencia innovadora de la cooperativa indígena Aguajún-Wampis Agraria Tuntanay de la región Amazonas. Se basa en el desarrollo de poblaciones indígenas, especialmente Aguajún, y que creemos que la biodiversidad todavía pone que es necesario seguir apostando por esta línea estratégica porque puede poner una serie de productos innovadores, sostenibles y al mismo tiempo económicamente viables que pueden llevar al desarrollo de estas poblaciones tan vulnerables en el Perú. Ellos buscaron desarrollar prototipos mejorados y estandarizados de carteras y billeteras a base de biocuero, es decir, una fusión de cuero vegetal de chiringa y residuos de piel de peces amazónicos, con la finalidad de acceder a mercados de moda sostenible. Eran procesos que no logramos estandarizar, especialmente en la obtención de cuero de chiringa y en el cuero de pescado no logramos obtener un cuero vegetal con los colores y apariencia que requería el mercado. En base a eso planteamos esta propuesta ProInnovate con un proyecto de innovación empresarial y en la cual logramos desarrollar diferentes prototipos, protocolos y mediante pruebas de ensayo de error logramos determinar y mejorar estos protocolos, logramos estandarizar y hemos ya obtenido un producto viable que es una biobilletera mejorada, ya con los requisitos y características que desea el mercado, especialmente el mercado de moda sostenible. ¿Dónde podemos encontrar estos productos? Por internet www.opindi.com es donde pueden encontrar todos los productos que viene desarrollando esta cooperativa indígena Guajún. Innovadores, podcast del programa ProInnovate del Ministerio de la Producción. Gracias por escucharnos.